Mi respeto por ti es infinito Para poder estar de pie en este palacio Sé todo lo que tuviste que hacer Y también con quien tuviste que pelear Pero eso No significa que todo lo que hiciste fue bueno No significa que todo lo que hiciste No significa que todo lo que hiciste